Amigos, la semana pasada vinimos con el amigo Pepe, acuérdense, y dijo que había descubierto un lugar muy bueno, aquí estamos en ese lugar ahorita, vamos a ver que encontramos. El amigo Pepe va a estrenar sus botas viboreras, ahí no hay vibura que encaje dientes, aquí encontré un perforador amigos, vamos a ver que es amigos, parece un cuchillo, un raspador, están por encima, parece fácil amigos, pero hay que caminar y caminar y caminar, es un llano inmenso, aquí me encontré uno, la verdad es que ando muy cansado, pero esto me quita el cansancio, es un hermoso frío, wow, está encima amigos, ahí está, wow, esto es un frío, wow, bifurcado amigos, con grandes orejas, así es amigos, en un llano tan inmenso, guau, 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 gu hermosa wow ay 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 amigos amigos esto ya se esta poniendo bueno ahora si ya andado muy cansado y con el frio que me encontre me quito el cansancio y ahora menos cansancio tengo amigos wow es una punta de silex ay 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 parece que esta completa amigos vamos a ver ay 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 vamos a ver vamos a ver wow que hermosa punta amigos ay 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 wow esta esta perfecta es un hallazgo perfecto amigos wow esto es una maravilla no estoy seguro amigos pero parece que aquí esta la que me faltaba jaja ay 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 oh si wow jaja ay 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 wow que chulo tallo tienes wow esta punta es de mil batallas amigos que esta amigos wow 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 ahí vamos ahí vamos jaja ay 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 muy bien wow bonito tallo llevamos seis horas cazando en este llano amigos y aún no terminamos pero vamos a seguirle porque hemos encontrado buenas piezas ya imagino aquí llegue con el amigo Pepe dice que encontró varias pero yo traigo mucha seda allá en el carro los vamos a ver jaja 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 wow el amigo Pepe y hoy vamos para el carro ya y aquí nos encontramos una de pasadita casi la pisamos casi yo creo que si no wow parece de esas de esas esta ya se me olvidó el nombre jaja mojave algo así orale esta bonita la si no son tan comunes parece el lago mojave estas tienen varios años Pepe si si te digo no son tan comunes muchos años tienen estas puntas wow te fijas el tallo si si por ti digo que no son muy comunes yo me llevo una también que no es tampoco tan común wow amigos estos fueron los hallazgos de mi amigo Pepe wow que hermosa hoja si de dos colores wow un Stockton un Akenon wow eso una punta triangular blanca wow esta esta muy bonita Pepe si muy bonita esta esta tiene un acabado bonito si y su entrada para la flecha para la maravilla oh si wow este cuchillo Pepe es un cuchillo mira tiene un saque dos saques y luego tiene su retoque en todos los bordes wow esta wow wow muy buen cuchillo Pepe esta hoja color melón también está muy fina a este le falta la base estamos en la sombra amigos porque el sol parece de verano no parece de invierno ahorita de su amigo coyote está quebrado este frío hermoso wow y esta Pepe mira oh no manques jajaja está bien hermosa esta pieza wow contra el sol se mira otra de Silex esta se me hace que si es antigua antigua también si se ve muy antigua y esta que nos encontramos ahorita que parece un mojave voy a buscarla en el libro por ahí debe de estar que se ve así que se ve Gracias por ver el video.